Antes de comenzar a explicar esta nueva tecnología adquirida por medio del Ministerio del Interior para la Policía Nacional, quisiéramos agradecer al señor Ministro de Transporte y Vida Pública, José Falero, por el apoyo constante que tuvimos para hoy poder estar inaugurando este pórtico, uno de los cinco que se van a inaugurar. Principalmente informar el cómo veníamos y hacia dónde vamos a partir de hoy. La Policía Nacional posee alrededor de 500 cámaras con sistema LPR, detectora de matrículas propias, pero también con acceso a las cámaras LPR de los peajes. Trabajamos actualmente con dos listas, una lista negra, que lo que hace es impactar directamente en el sistema de seguridad público todos aquellos vehículos que son hurtados o rapiñados, y también una lista gris, que lo que hace es, en forma manual, los analistas ingresan las solicitudes de los diferentes investigadores a nivel nacional que tienen interés en determinados vehículos para sus casos. También hasta ahora teníamos una búsqueda muy limitada y básica sobre vehículos que hayan pasado por determinadas cámaras LPR. Por ejemplo, un LPR en tal lugar, en qué marco horario pasó, eso nos daba una información y a su vez también nos daba un listado de todos los que quisiéramos que hayan pasado en ese marco horario. Y después manualmente se hacía el trabajo de uno por uno analizarlo y llegar al investigador al que estaba buscando. La instalación de este primer pórtico, como les decía, uno de cinco, nos va a permitir llegar a más información, a más análisis y obviamente llegar a más combate a la delincuencia. Los otros cuatro pórticos que ya están proyectados y estratégicamente se realizaron los estudios pertinentes para ver dónde los poníamos, están en vías de instalación. ¿Qué tienen estas cámaras LPR en este pórtico que no teníamos hasta ahora? Primero que nada, una de las características principales es que tiene un doble cámara. ¿Qué quiere decir? Va a tomar a los vehículos, ya sea la parte delantera como la parte trasera, que hasta ahora no lo podíamos tener. También tiene una tecnología Neural Labs, que lo que significa esto es que todos los datos que tienen esos vehículos, más allá de la matrícula, van a ser recepcionados por estas cámaras para luego poder ser analizados mediante búsqueda forense. Datos como marcas, modelos, color. Esta tecnología que hoy se inaugura también va a ser aplicada a los cinco radares móviles que posee la Policía Nacional y están desplegados en diferentes áreas del país. También vale decir que se están haciendo contactos y están muy avanzados para acceder la Policía a todas las cámaras de LPR privadas, como ser la de los shopping que existen en el país. Como les decía, a partir de esta tecnología vamos a empezar policialmente a tomar, a recopilar más datos, no solo las matrículas, sino marca, modelo, color, inclusive la información que luce en el TAC de su CIBE, en el parabrisas del auto, va a ser volcada a esta base de datos. Pero también, al igual que se hizo y recientemente se inauguró la inteligencia artificial aplicada a la biovigilancia y a la seguridad pública, acá también se desarrollaron analíticas y se van a ejecutar en base a que los delincuentes en sus desplazamientos en vehículos, ya sea antes de cometer el delito, después de cometer el delito o durante el delito, realizan determinadas acciones que luego de ser estudiadas, se le pidió a la empresa que las desarrollara y hoy en día vamos a contar con diferentes analíticas. ¿Qué nos permite esta herramienta? Esta herramienta le permite a la Policía Nacional analizar mucha información, muchos datos en muy poco tiempo. Lo que en algunos casos se podía hacer y demandaba días, esto va a demandar minutos y a veces hasta segundos. Como les decía, las analíticas creadas, desarrolladas por la empresa a solicitud de los diferentes investigadores que participaron en esto se denominó SITE, Sistema de Apoyo a la Inteligencia de Tráfico y cuenta con muchas características como ser algunas de ellas. Tiene un sistema de interfaz web, que con seguridad lo estén viendo en la pantalla ahora, muy completo y muy amigo, es muy amigable para trabajar con él. Va a estar integrado al SUSIDE, o sea que vamos a tener automáticamente información ya sea de vehículos, propietarios, etc. Y a su vez va a ser integrado a nuestra plataforma policial de LPR. Las analíticas desarrolladas, como les comentaba, no las voy a exponer por algo lógico. La delincuencia también ve las noticias y no queremos que cambien la modalidad porque la policía le está alertando cómo vamos a continuar atacando y reprimiéndolos. Pero sí les puedo comentar algunas de ellas como ser la analítica de matrículas clonadas. ¿Qué significa esto? Le pedimos a los desarrolladores que nos dijeran, cuando tomaran una matrícula en un punto A LPR y esa matrícula sea tomada a posterior en un punto B de LPR, la distancia que transcurrió de punto a punto y el tiempo transcurrido nos indique que es imposible que esa matrícula, ese vehículo, esté en este otro punto. Sin ir más lejos, un LPR en Montevideo que toma una chapa matrícula en Montevideo, es imposible que sea esa matrícula captada por un LPR en Artigas en un tiempo de tres horas. Ese tipo de analíticas son parte de las desarrolladas. También lo vamos a desarrollar, es mejor dicho, también se desarrolló a nivel ciudad. Si en un punto A un LPR capta una matrícula, en un punto B capta la misma matrícula, en una distancia que por la inclemencia del tiempo, el tráfico, etc., es imposible que está, nos va a disparar una alerta y ahí se le va a transmitir a los investigadores. Otra cosa que tenemos a partir de ahora y que no teníamos, es que con este sistema vamos a poder establecer, cuando una matrícula es captada por estas cámaras, si esa matrícula corresponde al vehículo en el cual está circulando o no. Y un dato muy importante para los investigadores, obviamente para la población también, pero los investigadores, es que ahora vamos a poder utilizar el análisis de los metadatos. ¿Qué significa el análisis de los metadatos? El metadato de un vehículo podemos llamar que sea el color, el modelo, la marca. Bueno, nosotros ahora con este sistema vamos a poner, pedirle al sistema que en determinado segmento, ¿verdad?, donde haya en cámara LPR, nos digan cuántos vehículos marca X color rojo pasaron en qué marco de tiempo. O aún mejor, le podemos decir que en determinado segmento nos informe cuando un vehículo marca X color azul se desplace por ese lugar. ¿Qué significa esto? Más allá de la investigación forense, es que cuando ocurra un delito y estas cámaras capten los vehículos que participaron en ese delito, muchas veces no tenemos el número de matrícula, pero tenemos el color o el modelo. Bueno, ahora vamos a poder pedirle al sistema que cuando, por los LPR que esté este sistema implementado, nos alerte ese tipo de vehículo, con ese color, ¿cuándo pasó? Es un gran avance, como les decía, es un antes y un después para estas investigaciones. Finalmente, agregar que esta tecnología incorporada a la Policía Nacional a través del Ministerio del Interior es una nueva herramienta para limitar el accionar criminal previniendo, investigando y reprimiendo el delito. Muchas gracias.